Hey, hoy te voy a hablar del castillo de Monte Líbano. En colinas de Bellomonte, Caracas, un solo hombre colocó piedra sobre piedra para darle forma a lo que hoy es. También conocido como Castillo de las Águilas de los Cedros, es un monumento arquitectónico construido en el año 1973. Gigante y totalmente ecológico, ya que fue construido únicamente con rocas de desechos de la ciudad de Caracas. Esta obra de arte representa el desarrollo y la evolución del pensamiento del hombre. Tiene siete columnas sobre las cuales se posan unas águilas de bronce, las cuales representan al ser humano, el amor, la libertad, la evolución, la religión, la paz y la perfección. Este lugar te invita a admirar la belleza plasmada en piedra. Es una gran estructura que te hará reflexionar. Es el templo del entendimiento que simboliza la educación para la libertad, la paz. Conceptos primordiales para su creador, el doctor Farid Kanat Matar. Fue un libanés nacido el 13 de junio de 1928. Llega a Venezuela en el año 1953. Y diez años después, en 1963, comenzó a construir el monumento. Fue presidente y fundador de la Fundación Internacional Planeta Libre, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en Derecho, escritor y poeta, con 12 títulos en su haber, todos relacionados con la paz, la libertad y la tolerancia religiosa. En el año 1975, funda un movimiento intelectual denominado Águilas de los Cedros. Farid Matar fue un mensajero de la paz universal. Reveló el objetivo de su vida, que era alcanzar la paz, pues siempre consideró que la paz y la libertad deben ser compañeras del ser humano en su camino a la perfección. Fallece en Caracas, Venezuela, el 23 de agosto del año 2000. Las peñas caraqueñas acudieron a mis manos con amor. Se desviaron de los botaderos de la ciudad para edificar este monumento para el ser humano. Este monumento tiene un objetivo principal, es lograr definitivamente la libertad. La libertad se logra a través de la educación, también la tolerancia, y luego definitivamente la paz, por nuestros hijos, de aquí hasta la eternidad. ¿No te parece que debería ser patrimonio de la humanidad?